Gracias. Que a partir de ahora será muy diferente. Esta semana estará dedicada a mí, pero no, no quiero ser el protagonista. Quiero que cuando me oigas hablar, pienses en los bosques, en la selva, en los mares, en los ríos, en cada animal que camina sobre mi suelo. Piensa que no estás solo, piensa que ellos dependen de tus acciones, de lo que deseches o de lo que reutilices. Pero quiero que pienses algo principalmente, que tú, más que nadie, me necesita a mí. Soy el planeta Tierra y seré tu hogar hasta el día que tú decidas seguir viviendo aquí. Buenas tardes y bienvenidos a todo el público presente, docentes, estudiantes, egresados y público general. Iniciamos con la presentación de su sombre referente. Es un gusto contar con su presencia y gracias a todos aquellos que nos ven en línea. Para conocernos un poquito más, pueden colocar sus banderas para saber de dónde nos acompañan. A continuación, daremos inicio a todas las presentaciones. Tenemos la conferencia de nuestros panelistas en el siguiente orden. Andrea Benavet, Omar Crespo, Oscar Asensio, junto con Denise Cabrera. Gracias. Bienvenidos al cuarto día del Diseño Sostenible 2021, primera edición. Nuestros invitados especiales del día de hoy son Omar Crespo, Andrea Benavet, Oscar Asensio y Denise Cabrera. Omar es diseñador industrial, posee un máster en diseño en España. Actualmente es consultor de diseño. Andrea también es diseñador industrial. Actualmente es gerente general de Natural Art, donde se encarga de la planificación, organización, liderazgo y supervisión de la organización. Oscar y Denise, ambos con pensum cerrado de la licenciatura de diseño industrial de la URL, desarrollaron en el 2020 la propuesta Winflow. Es un proyecto que busca poder reutilizar parabrisas de carro luego de su vida útil a través del sistema Downcycle. Chicos, gracias por formar parte de este evento. El micrófono y la cámara son todos suyos. Adelante. Hola, empiezo yo, ¿verdad? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Andrea Benavente. Yo soy diseñadora industrial. Me gradué de la Landíbar en 2017. Y hoy les voy a contar un poquito, pues realmente, lo que vengo haciendo desde la UU, desde el último año de UU, pues hasta el día de hoy. Y básicamente se centra en un proyecto que es Natural Art. Yo empecé en Natural Art desde la universidad. En práctica profesional, ustedes saben pues que a uno lo parean con una empresa para hacer un proyecto de diseño. Bueno, y yo tuve la suerte realmente de que me tocara con Ingrid. Ingrid ya había desarrollado cierto concepto de la marca de Natural Art y empezamos a trabajar en diversos proyectos juntas desde el último año de UU. Hicimos una línea de bolsas en la universidad. Y luego al terminar, pues bueno, terminó el proyecto. Yo me fui de viaje y luego me dijo ella, bueno, platiquemos cuando regresas. Yo regresé y la llamé y no me contestaba. Entonces yo dije, bueno, pues realmente creo que ahí quedó el proyecto. Vamos a ver si me hablan en algún momento. Y me habló, me habló como a las semanas de que yo regresé y me dijo, mira, juntémonos a platicar y miremos cómo podemos seguir con el proyecto. Y realmente qué podemos hacer, qué más podemos hacer con esta idea, ¿verdad? Básicamente el proyecto que trabajamos era un línea de bolsos con materiales naturales, ¿verdad? Fibras, teníamos lanas, algodones, usamos textiles típicos en ese entonces. Y entonces, bueno, nos sentamos a platicar pues de realmente qué quería cada una y realmente pues qué podíamos hacer para avanzar con la marca. Y contándoles realmente como por qué nació Natural Artes, porque alrededor de tres millones de guatemaltecos han migrado debido a faltas de oportunidades, ¿verdad? En Guatemala y pues esto obviamente representa que la gente se va con toda la parte de identidad cultural, hay familias separadas, ¿verdad? Todas las técnicas ancestrales se pierden y básicamente Natural Art nace a raíz pues de esa problemática, ¿verdad? Pasado el tiempo, después de la línea de bolsos, pues nosotros encontramos una oportunidad dentro del mercado de home decor. Y Natural Art entonces desarrolla una cadena de valor entre comunidades de artesanos, técnicas manuales, materiales sostenibles y el diseño industrial contemporáneo, ¿verdad? Nosotros dejamos a un lado lo que era todo el textil tradicional y empezamos realmente pues a diseñar los textiles y aplicarlo a diferentes productos del hogar, ¿verdad? Entonces comercializamos fundas de cojín, tenemos cocinas de toalla, también nos metemos a madera con tablas para servir, portavasos, ¿verdad? Entonces como todos los productos referentes a home decor y básicamente les voy a compartir pantalla para enseñarles pues un poco de lo que hacemos. Me dicen sí, sí lo pueden ver. Este es nuestro catálogo, pero como un poco para que puedan ver nuestra propuesta de valor. Básicamente nuestra propuesta de valor está centrada en tres puntos, que es el aspecto ambiental, ya que utilizamos materias primas sostenibles, ¿verdad? Entonces desarrollamos materias primas y las materias primas se las damos a las comunidades para que las comunidades las puedan transformar socialmente porque nosotros co-creamos con los artesanos, ellos conocen de las técnicas y nosotros conocemos de, pues propiamente de diseño y también estamos muy relacionados con los clientes y con el mercado. Entonces tenemos todo ese feedback de ahí y también económicamente porque los artesanos reciben un ingreso 100% líquido, ¿verdad? Nosotros nos encargamos de negociar todas las materias primas por volumen y se las mandamos a ellos ya para que las transformen en parte de un producto o en un producto, depende del caso. A nosotros actualmente vendemos en Guatemala y exportamos a Estados Unidos y ya nos hemos diversificado a otros productos como lo son ornamentos navideños, ¿verdad? Aquí un poco de los materiales que trabajamos, ¿verdad? El tecomate, el maguey, que es una fibra natural, vidrio reciclado, maderas. Y pues esto es un poco de lo que pueden ver nuestros clientes, realmente esto es como el catálogo que trabajamos con nuestros clientes, aquí tenemos toda la parte textil, ¿verdad? Entonces todo lo que ven ustedes se hace en telares, a veces de cintura, a veces de pie y mezclamos diferentes colores naturales, ¿verdad? Teñidos naturales para dar como todos estos looks. Buenísimo, Andrea, muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todos, mi nombre es Omar Crespo. Bueno, yo pues también soy diseñador industrial egresado de Landívar y voy a empezar desde ya a compartir mi pantalla. Voy a decirle un poquito de esto, díganme si pueden ver todo claramente. Sí. Gracias, Andrea. Bueno, pues bueno, pues quisiera empezar por eso, por decir que hay dos cosas que me encantan en la vida. Una es enseñar y la otra es diseñar. Enseñar para mí es mi manera de contribuir. Me encanta aprender y creo que enseñar es una de las mejores maneras de hacerlo. Y me encanta pues inspirar a la gente y si puedo aportar un poquito, pues yo encantado. Y pues lo he estado haciendo desde hace 10 años casi. Y fui 7 años docente en diseño industrial de la Andívar. Hasta que me mudé hace 3 años hacia Ati, hacia Atitlán, Panajachel, donde vivo ahora. También he colaborado desde hace 4 años dando clases como docente externo en la Universidad de Zurich de las Artes en Suiza. Y como consultor para D-Lab en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. En donde juego un rol, entre otros, de facilitador de diseño en contextos súper diversos en el mundo, como en África y Latinoamérica. Que ha sido súper dichoso de poder tener esas oportunidades de compartir diseño. Y lo que aprendí en la Andívar con tanta gente en tantos lados, en distintos. Por otro lado, pues me encanta diseñar. Me encanta el diseño como una mentalidad, como un proceso de resolución de problemas. Y como ustedes saben, pues el diseño está como liderando siempre la innovación a nivel mundial y desarrollando los electrónicos más astrales y los dispositivos médicos y los objetos y los espacios más hermosos. Y ese fue el diseño que yo aprendí y el diseño del que me enamoré. Y incluso quise seguir en esa línea y saqué un máster en Madrid en arquitectura de anteriores. Y cuando regresé a Guate, pues quería montar un estudio y quería hacer justamente eso. Y en algún momento me topé con la realización, con darme cuenta que en Guate, para mí, el diseño tiene un potencial y una responsabilidad bien distinta a esa. Y para mí, el diseño en Guate en este contexto debería, o es más, debe enfocarse y básicamente debe enfocarse en traer dignidad, seguridad y sostenibilidad a la gente, a las comunidades más vulnerables que tenemos en Guate, que son un montón. Y desde entonces cambió mi dirección y empecé a dedicar a eso. Así que confundé un emprendimiento social que se llama Link4, que básicamente une mi amor por enseñar y mi amor por diseñar. Y lo hace a través de buscar llevar educación en diseño para todos. Entonces Link4 promueve la innovación social, la innovación local y el desarrollo sostenible a través de la educación en diseño en comunidades vulnerables de Guate. Específicamente en Santa Catarina Palopó, en El Lago. Por eso es que vivo en El Lago. Varios estudios de MIT muestran o demuestran evidencia de cómo la innovación local, promover la innovación local, trae muchos beneficios al desarrollo sostenible local. Quien está interesado en saber exactamente cómo, pues en la parte de preguntas podemos entrar en profundidad. Por ahora solo quiero mencionar que esa es la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos. Porque queremos transformar las comunidades actuales de Guatemala en hogares cada vez más saludables, más sostenibles y más seguros. Pueden pensar en nosotros como una academia no convencional de co-diseño y co-creación, en donde nuestra comunidad es nuestro campus, donde nuestras aulas son las calles, los campos, las plazas, los cafés de Santa Catarina, donde nuestro espacio de taller lo montamos en la plaza central, donde vamos a prestar mesas y extensiones a los vecinos a propósito, para involucrarlos y para que se den cuenta de lo que está pasando cuando estamos enseñando y cuando estamos trabajando talleres de diseño en el centro del pueblo. Y eso es a propósito, lo hacemos a propósito para que la gente que va pasando se involucre y pregunte qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y así nos sirve para identificar a la gente que tiene ese interés, a esa gente que tiene ese corazón de innovador y poder en un futuro involucrarlos. Tenemos básicamente dos tipos de cursos o experiencias de aprendizaje. Por un lado, nuestros cursos inmersivos de diseño están diseñados para que grupos de individuos aprendan las habilidades, las mentalidades del pensamiento de diseño o de la co-creación y que a la vez contribuyan en desarrollando proyectos de la mano de innovadores locales, así llamamos nosotros a la gente con la que trabajamos, de la comunidad que ha pasado por nuestros cursos y que por lo tanto manejan las metodologías de diseño y en conjunto desarrollar soluciones que sean de interés y de relevancia para la comunidad. Esos proyectos los definimos de antemano con los líderes locales para asegurarnos que siempre todo lo que hacemos va de la mano de ellos y de los intereses de la comunidad. Estos cursos tienen dos audiencias, es decir, la gente, los grupos que por lo general son grupos internacionales, trabajamos con universidades a nivel de licenciatura, de máster y educación profesional y recibimos a la gente aquí en la comunidad y tenemos cursos que duran desde una semana hasta dos semanas. Una vez tuvimos uno que era de tres semanas o hasta un mes, pero por lo general son más intensivos, pues en este formato permite a la gente olvidarse de su día a día, de su vida y dedicarse totalmente a esto. Y entonces el aprendizaje y la mezcla de culturas y la sabiduría local con los saberes globales y súper técnicos, pues generan soluciones como muy bien, muy interesantes y muy bien asentadas. Así es, ese es nuestro papel, cómo facilitar eso, cómo crear esos puentes. Nos llamamos Link4 porque jugamos ese papel de Link, es el Link4Education, Link4Sustainability. Y de esa manera creamos esa situación que es un gana, gana, gana. Gana para el cliente o el partner internacional, gana para nosotros, que nos ayuda a generar nuestra misión, que es promover esta innovación local y gana para la comunidad, pues aprenden sobre las metodologías de diseño, pero también el producto y el proceso genera esos beneficios. Aquí pueden ver uno de los grupos que sin este tipo de formato, pues no podríamos generar estas relaciones inusuales que realmente se dan, que generan un valor increíble. Aquí nos pueden ver un grupo de profesionales de la Universidad de Ciudad de las Artes de Suiza. Y pues eso, se preguntarán, bueno, ¿qué pasa ahora con la pandemia? Pues eso, sin entrar en mucha profundidad, pues nos obligó de una manera súper positiva a desarrollar una versión en línea, una versión remota y desde noviembre del año pasado estamos trabajando de esta manera y podría hablar días sobre los aprendizajes que tuvimos sobre este experimento que resultó súper positivo y que, sin decir más, puedo decir que los más beneficiados fueron la comunidad en este sentido, pues nuestra atención ahora está muchísimo más enfocada que la redundancia en ellos, en su proceso y nos ha permitido hacer cosas mucho más bien. Para ir terminando, adicionalmente hacemos talleres que son únicamente dirigidos y enfocados a la comunidad y es aquí donde realmente vemos también ese proceso, donde aquí realmente podemos promover ese negocio local, aquí donde podemos darle seguimiento a todas esas cosas que surgen de esos talleres interculturales, aquí los retomamos y los fortalecemos y es a través de este tipo de talleres donde queremos llegar a la mayor cantidad de gente en la comunidad. En los otros, pues podemos involucrar a grupos pequeños, gente con la que hemos trabajado y por lo tanto esa co-creación es mucho más fácil porque ya conocen el proceso de diseño y pueden realmente pensar y hablar de manera súper crítica y construir al nivel de colaborar con un CEO o un banquero de Europa y en este lado es donde preparamos eso, donde poco a poco llegamos a más gente, a más innovadores locales para que el nivel de colaboración cuando se unen a la mesa sea más horizontal. Y por último, estamos por lanzar una iniciativa dentro de LinkFord que se llama Aquí en Acá, que los invito a que nos sigan. Poco a poco vamos a estar ya constantemente publicando contenido, espero que sea de utilidad para ustedes. Pero básicamente Aquí en Acá es un purpose-driven co-design academy and community brand que absorberá esos cursos interculturales que manejamos y será una marca de productos, de todos esos productos que surgen de estas colaboraciones con innovadores locales y grupos externos. Entonces todo lo que salga de aquí en acá va a ser de eso. Entonces creemos que el proceso que lleva implícito tiene muchísimo valor y pues obviamente lo que se genera a partir de eso regresa a este mismo ecosistema que permite seguir promoviendo la innovación local y últimamente o últimamente transformar a esas comunidades a que sean cada vez más saludables, más sostenibles, más seguras. Muchísimas gracias. Ustedes por ahí en pantalla para que se ruben mi correo si quieren platicar, yo encantado. Así que sin más, dejo la pantalla y el micrófono a Denise y Oscar. Gracias. Gracias Omar, solo cuando puedas dejarle impartir, disculpa. Sí, gracias. Hasta allá. Gracias. ¿Me dicen si pueden ver mi pantalla? Ya se ve. ¿No? ¿Sí? Sí, ya, ya se ve. Ya, ok. Bueno, pues, Denise, ¿quieres que vos lo comentas? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Denise Cabrera y me acompaña Oscar Asensio. Nosotros venimos en representación del Grupo Etna, que también está conformado por Martina Riola y Andrea Villagrán. Y les venimos a contar un poquito de nuestra propuesta que se llama Winfloor. Esta propuesta surgió en el curso de proyecto 6, que tiene temática en diseño sostenible. Y nosotros como equipo decidimos trabajar con el material del vidrio, porque lo encontramos como un reto, un reto por su variedad de presentaciones en las que viene. Nosotros empezamos nuestra investigación y nos dimos cuenta que aquí en Guate, Vical, es un grupo de vidriero, es el que domina la industria del vidrio. Ellos son quienes fabrican y reciclan el vidrio de bebidas y algunos alimentos. Sin embargo, ellos no reciclan vidrios como el templado, los cristales, los espejos y los bombillos, por las diferencias fisioquímicas que hay entre esos vidrios. Entonces, de esos vidrios no reciclados, nosotros como grupo hicimos un estudio comparativo y llegamos a la conclusión que el vidrio del parabrisas es el que más se desecha en Guatemala. Y el que tiene más costo y es más difícil de realizar una reutilización de este. Y como dato curioso, ¿sabían ustedes que más de 65.000 parabrisas son desechados al año por talleres? Y esto es solamente en el área metropolitana de Guatemala y estos vidrios terminan en el vertedero, acumulando espacio y haciendo que el trabajo de las personas que trabajan ahí sea más peligroso, ya que están más propensos a herirse. Sí, bueno, de hecho, como decía Denise, básicamente la problemática era bastante latente y lo que hacía diferente el vidrio de windshield a los otros materiales es que tiene propiedades y tiene otros materiales adheridos. Entonces, al momento de intentar insertarlo en este proceso de reciclaje que utiliza Vical, pues básicamente era imposible porque el vidrio que salía de nuevo salía muy frágil o con otras propiedades que eran muy difíciles de manejar para ellos. Más que todo debido a que ellos tienen un control porque utilizan este vidrio reciclado para hacer envases que llevan a productos alimenticios y farmacéuticos, que la verdad sería un problema bastante grande, ¿verdad? Más que todo esto de higiene. Entonces, sabiendo esto, decidimos actuar, pero ¿qué se podía hacer con un vidrio que estaba roto? Desarrollando una investigación, buscando alternativas, pues buscamos una serie de procesos que se utilizan actualmente para poder hacerle downcycling a este material y luego ya así poder utilizarlo como materia prima en otros productos. Pues Winfloor se caracteriza por innovar socialmente al aplicar conocimientos existentes y el desarrollo de un nuevo proceso para así sacar este nuevo material y los nuevos productos, como les decía. Se realizaron tablas comparativas y buscamos como que soluciones existentes y llegamos a esta decisión. Nosotros hicimos un sistema de recolección en el cual se empezaba yendo a recoger los vidrios quebrados en los talleres y por cierta cantidad de vidrio que se recuperara, había una remuneración y luego este vidrio era llevado a artesanos, quienes eran los que se encargaban de separar el vidrio con el vinil que traen los parabrisas. Y luego ya eran, se hacía el material que estaba hecho de concreto blanco con los pedazos de vidrio y se vertían en los moldes. Y ya después eran empatados y ya eran distribuidos por todo el país. Decidimos que esto fuera un proyecto de innovación social y decidimos utilizar la metodología. Buscamos reducir el desperdicio del vidrio, analizamos el sistema tanto de producción, el transporte, venta, uso y descarte y acudimos a personas profesionales para que nos compartieran sus pensamientos al respecto. Generamos un perfil de la posible solución, reutilizar el vidrio que no puede reciclarse en el país. Generamos diferentes propuestas de cómo podría hacerse. Evaluamos los resultados y generamos unas conclusiones que nos derivaron a crear Windflore. El producto, uno de los aspectos importantes, una problemática actual que es el desecho de los parabrisas, que es como decía Denise, estos llegan a los vertederos y llegan a acumularse porque no tienen un proceso de descomposición, ya que al final de cuentas es vidrio y el vidrio se hace a base de sílice, o sea, vamos a minerales y piedras que básicamente no se van a descomponer nunca y van a estar ahí hasta que se muera el último ser humano. Y esto con una solución existente, que es la realización del terrazo. El terrazo, como dato curioso, pues es una técnica que viene desde el siglo XV. En Italia se desarrollan y es para reutilizar pedazos de mármol, granito y otros materiales que se utilizaban más que todo para crear arte y reincorporarlos a material de construcción. Entonces, la técnica consiste en mezclar con este material, con esta fórmula de construcción, que es el cemento o algún otro tipo de pegamento, y así tener de nuevo material útil y que sea agradable a la vista. Perdón, Denise, continúa. Sí, y nosotros también hicimos un análisis del D4S, que es Design for Sustainability, en el cual en el eje social el impacto de Windflore recaía en la creación de nuevos empleos dentro del sistema de recolección de vidrio y la producción de pisos. En el eje ambiental, Windflore ayuda a eliminar el desperdicio de un promedio de 60 mil parabrisas dañadas al año, evitando que terminen los basureros, y en el eje económico iba a crear nuevos empleos y generar una economía nueva, además de la reincorporación de lo que hasta el momento era visto como un desecho ante la economía. Este análisis se hizo previo a la ejecución del proyecto, y recordemos que un parabrisas roto está al final de su primera vida útil, y al momento de insertarlo como parte de un nuevo producto, evitamos que se termine siendo parte de un problema ecológico mayor y sea considerado una pérdida. Como dato curioso a eso, hay que agregarle que también se estudió bastante el ambiente que es Guatemala, porque el problema no es algo que no se resuelva de otras maneras, más eficientes tal vez, en otros lugares del mundo. Sin embargo, en Guatemala es algo que es muy difícil de realizar, o prácticamente no se realiza, debido a que hay mucha diferencia entre las tecnologías que se desarrollan aquí y que hay en otras partes. Entonces, por eso es que decidimos atacarlo con el D4S, y buscar que en el eje social pudiéramos acudir a personas que ya tienen experiencia realizando este tipo de productos en Guatemala, que son estos artesanos, son todas las personas que realizan blogs, que realizan ladrillos, o sea, el camino a Chimaltenango, por ejemplo, hemos visto que en la carretera hay un montón de gente que realiza este tipo de actividades, que tienen mucha experiencia de generaciones realizando estos procesos. Pues en el ambiental vemos cómo Guatemala carece de sistemas de reciclaje, y además los que hay no son aptos para todos los materiales, entonces también buscamos que esto no fuera un impedimento, y en el económico pues teníamos que hacer que esto fuera rentable, entonces no podíamos como que solo buscar, hacer algo que solo fuera ad honorem, o sea, que solo quedara ahí y no tuviera como una ganancia, o no fuera fácil de promover. Entonces, al desarrollar el sistema de recolección, buscamos que las personas, tanto que están involucradas en recolectar el material, como los artesanos que nos ayudan a producir, y todos los demás involucrados tengan un trato digno al momento de trabajar, y así mantener esto de forma, como que poder ayudar a las personas y al mismo tiempo ganar dinero con ello. Bueno, después de que nosotros entregamos el proyecto y todo a nuestros catedráticos, unos meses después, facultad se acercó a nosotros, y nos dijeron de que ellos habían analizado junto a nuestros profesores, de que Wintler era apto para participar en la Bienal del 2020, el año pasado, y pues nosotros, la verdad, siendo honesta, teníamos un poquito de miedo de participar, porque era una Bienal de Profesionales, y nosotros seguíamos siendo estudiantes, y nunca habíamos hecho nada parecido, entonces, igual, pues nos arriesgamos y tuvimos la ayuda de muchas personas de la facultad, que nos fueron dirigiendo a cómo explicar de la mejor manera nuestro proyecto, porque eso fue una de las dificultades, el, digamos, resumir en tan pocas palabras qué era lo que significaba Wintler, teniendo tanta investigación detrás, y, pues, nos tiramos al agua y nos inscribimos, y, Coca, te di contando tú. Sí, bueno, también tuvimos bastante apoyo de muchas personas, tanto dentro de la U como por fuera, o sea, hablamos con personas que ya habían participado en las bienales, les preguntamos cuáles eran las experiencias, y cómo podíamos nosotros abordar el tema, y cómo podíamos explicar qué era Wintler, y cómo esto era un proyecto sostenible, entonces, acudimos a Ovidio, acudimos a Gloria, a Rocío, acudimos a un montón de gente, a Lula, a Caprián también, y todos, pues, nos ayudaron bastante, nos animaron a participar y todo, y la verdad es que estamos bastante agradecidos, porque si no, posiblemente no nos hubiéramos animado, además que nosotros ya íbamos contra tiempo, o sea, llegábamos que teníamos dos semanas para preparar todo el proyecto y enviarlo ante la Bienal, y luego pasó todo esto del coronavirus y demás, y pues entonces se retrasó el tiempo, nos dio un poco más de plazo para terminar de pulir, lo entregamos, y la verdad es que nos fue bastante bien, o sea, no esperábamos, o sea, tal vez sí queríamos la selección, pero no nos esperábamos, o no sabíamos si de verdad era algo viable para nosotros, nos dimos cuenta que sí, la verdad, o sea, algo que hay que destacar es que la universidad tiene un buen nivel, o sea, académico, y que salen buenos egresados de la carrera, que no es cualquier cosa, ¿verdad? y sí tenemos un nivel de diseño bastante competitivo a nivel internacional, y o sea, pues básicamente eso, entonces cualquier duda, creo que nos pueden comunicar, gracias. Muchas gracias a todos por sus conferencias, realmente estuvieron bastante interesantes, ver cómo pudieron lograr cada uno de los objetivos que tenían poco a poco, y queríamos saber de principio cuál fue el impulso de cada uno de ustedes para dar el primer paso hacia lo que tenían pensado hacer o lograr. ¿O yo? Bueno, en mi caso fue una oportunidad que se me presentó y pues realmente la tomé, obviamente siempre creo que hay mucha incertidumbre, pero realmente estábamos muy enfocadas en lo que queríamos lograr, teníamos un plan realmente que seguimos y que seguimos siguiendo, o sea, que todavía seguimos para realmente lograr pues los objetivos que queremos, cumplir esto tanto pues de lado sostenible ambientalmente, verdad, o sea, probablemente cuáles son nuestros valores y bajo qué estamos trabajando, que queremos lograr con los productos, verdad, o sea, qué queremos transmitir hacia, hacia todos los stakeholders de la empresa, tanto los clientes como los proveedores, verdad, la gente que nos ha ayudado a lo largo del camino, y pues también obviamente como decían mis compañeros, también que pueda llegar a ser un producto rentable, verdad, entonces cómo, cómo realmente hacemos que haga clic las dos, las dos partes, verdad, que es algo muy, muy importante. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera compartir cuál fue. Yo tal vez enfatizar, creo que lo mencioné cuando hablé y es tener ese momento, ese aha moment donde vimos el potencial que, pues ahí sí que el privilegio que nosotros tuvimos de estudiar diseño, y de ver lo que uno es capaz de hacer al tener esa mentalidad de solucionar problemas, de poder articular los recursos que tienes disponibles a tu alrededor para solucionar esos problemas, y darnos cuenta que si podemos compartir eso con poblaciones que formalmente nunca van a tener acceso a esa educación, creo que fue suficiente inspiración. para hacer un dar ese paso. Muchas gracias. Bueno, pues también nosotros como grupo, la verdad es que lo que como que nos mantuvo ahí en pie para seguir moviendo el proyecto, fue bastante como, en primero saber que teníamos algo que tenía bases sólidas, que no era un proyecto que nos podían decir así como, bueno, pero es que miren, realmente aquí esto no está tan como que claro, entonces cómo lo van a solventar, o como en fin. la investigación de fondo nos ayudó bastante y pues luego también como que ver la aprobación de muchas personas que tienen la experiencia y tienen conocimientos del tema, y como saber que ellos también miraban como una solución viable del proyecto, nos alentó a continuar y poder como que posularnos a esto y demás cosas. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que también teníamos es que si ustedes consideran que todos los productos que están diseñando ahora los diseñadores industriales, deberían tener cierto enfoque en la sostenibilidad o no? Pues es una pregunta difícil porque creo que es más una pregunta, o sea, yo puedo considerar que sí, pero realmente eso depende mucho de cada persona, por lo menos en mi caso, pues si tratamos que todos los productos tengan algún componente sostenible, ¿verdad? y pues obviamente hay que hacer un blend, ¿verdad? Y hablando así lo más sinceramente posible, por ejemplo, hay productos que se trabajan en comunidades, pero la mano de obra es tan cara que realmente no son, el mercado no te los acepta, ¿verdad? Entonces realmente cómo nosotros logramos encontrar ese blend para poder trabajar con las comunidades, o sea, con esas técnicas magníficas y exquisitas que encontrás alrededor de Guate, y lo aplicas en un producto que realmente va a mejorar la vida de todas estas personas que están a lo largo de la cadena, ¿verdad? Entonces yo sí considero que tener un aporte social o sostenible pesa mucho, ¿verdad? Por lo menos porque a mí me encanta eso, y por eso es que realmente pues aplicamos todo eso a los productos que realizamos como diseñadores. Obviamente hay mucha tendencia a todo este tema de la economía circular, realmente bueno, o sea, nosotros como diseñadores, ¿cómo podemos aportar a esta economía circular? y pues realmente que sea un círculo ahí sí que interminable, ¿verdad? Y que no se rompa en diferentes, pues ahí sí que procesos de. Entonces es un reto grande, es un reto grande creo yo, pero creo que con pequeños pasos pues sí se puede lograr ciertas, ciertas metas objetivas que se tienen. Ok, muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Yo diría, yo diría que sí, yo me sumo a lo que Andrea dijo, y lo llevaría incluso más lejos, y creo que decir sí, o sea, no hay para dónde, creo que tenemos que pensar en como menos ser sostenible, y como más, o sea, ponernos ese reto de incluso hablar de productos que sean regenerativos, que no solamente lleguen a quedar en cero, a no generar un impacto negativo, sino a que a través de los procesos, no solo de manufactura, sino de articulación en los ecosistemas de donde nacen, que realmente existan impactos que sean positivos, que realmente dejen el mundo mejor que lo encontraron al nacer. Y creo que actualmente incluso el término sostenibilidad, si bien sigue siendo súper fuerte para la comunidad de diseñadores, que comprendemos sus subcomponentes y lo que eso implica, creo que también ha caído en usarse como lo que en algún momento fue el greenwashing, en donde le ponemos una etiqueta verde, y eso nos permite venderlo más caro, nos permite que gente se vea más atraídos a ellos, y creo que el término sostenible está cayendo por eso, y por eso está surgiendo ahora ese término de regenerativo, y cómo pensar que incluso a través del diseño de productos podemos realmente regenerar el suelo, la naturaleza, y creo que hacia ahí deberíamos apuntar, y aunque no seamos completamente exitosos, como menos vamos a quedar a cero y ser sostenibles. Sí, yo solo quería agregar también de que, de hecho, algo que vimos bastante importante en el proyecto fue como buscar algo que nos motivara, y también de parte de los teoteráticos nos hablaron sobre los objetivos de la ONU para el milenio, sobre los objetivos del desarrollo sostenible, Entonces, básicamente, basándonos en esos objetivos, nos dimos cuenta que también como diseñadores tenemos esta responsabilidad, no solo como porque tenemos que diseñar un futuro mejor, esa es la idea, sino que también tenemos una responsabilidad histórica, si lo queremos ver así, ya que como los diseñadores, en algún momento fuimos bastante empleados para poner cosas bonitas, aunque no fueran necesarias reemplazarlas, para mantener esta línea de consumo, que va a un consumo lineal, y ahorita tenemos que frenar esto y volver a pensar si en verdad esto es algo que sirve para, pues no solo para nosotros, sino como para el planeta y el resto de la sociedad, que vemos que, por ejemplo, con el greenwashing, no estamos haciendo algo realmente bien, sino que estamos regresando a lo mismo, de solo cambiarle la etiqueta para verse más bonito, pero tenemos que pensarlo mejor, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo para poder mejorar el mundo. Ok, muchas gracias. ¿Qué mensaje nos podrían dejar ustedes como para motivarnos más a nosotros, los diseñadores industriales, para practicar más la sostenibilidad? Pues bueno, yo creo que estamos en un país fabuloso, y tenemos muchísimos recursos que podemos utilizar, pues realmente, para crear, ¿verdad? Porque realmente lo que nos gusta a los diseñadores es crear, entonces, pues realmente, ¿cómo creamos sosteniblemente? ¿Cómo generamos ese empleo y ese valor local, ¿verdad? Yo lo que decía Omar, ¿verdad? Esa innovación local que se necesita, pues para realmente ver un desarrollo y unas comunidades. Creo que es importante mucho el tema de que sepamos que no, que es difícil trabajar solo, entonces, por eso me encanta el término de co-crear, porque, porque no solo somos nosotros haciendo algo, sino que involucramos a las demás personas y al mismo tiempo, entonces, hacemos comunidad, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo muy, muy importante también. Súper bien dicho, Andrea, y, y sí, yo creo que lo que yo les diría es, busquen integrar más diversidad en la manera en la que trabajan y, y me refiero a, a sus equipos de trabajo, a los mentores a los que se acercan, porque eso los va a exponer a mentalidades o a perspectivas muy distintas a las suyas y van a parar expandiendo los puntos de vista desde los que analizan su proceso de diseño y eventualmente eso los va a llevar a, a pensar o a, o a conocer a poblaciones que se ven afectadas directamente por la, por las decisiones que tomamos nosotros en nuestros productos y en nuestros procesos y creo que al, al hacer eso, al tener un equipo diverso o al tener un círculo con el que reboten ideas aunque no sean parte de su, de su, de su equipo de diseño pues inevitablemente van a, a, a mejorar su, sus resultados y, y van a diseñar más responsablemente, no solo pensando en el medio ambiente sino pues en el aspecto sociativo y obviamente buscar la sostenibilidad económica para hacer claro. Super, gracias, si también pues no se queden con que una idea es suficiente y que ahí definitivamente ya arreglamos el mundo al final de cuentas esto es algo de estar evolucionando constantemente entonces siempre hay que buscar salir de la comodidad salir de esta zona de confort y seguir averiguando y estar investigando constantemente soluciones tanto existentes a nivel local como en otras partes del mundo y cómo poder acoplarlas a la problemática que estás intentando solucionar y así poder mejorar este, esas situaciones ok, muchas gracias se me olvidó decirles que tengan una visión realmente de lo que quieren o un objetivo como que al cual quieren llegar o sea porque si ustedes tienen una visión clara de lo que quieren pues muchas cosas se les van a poder presentar pero si eso realmente es lo que ustedes quieren pues van a poder decir bueno, sí, esto no porque yo no yo no lo quiero así sino yo quiero llegar a esta visión a este objetivo mayor ¿verdad? Entonces pues es importante como tener también eso en consideración y aparte pues lo pueden ir trabajando no es que cambiar de una cosa a otra pero siempre tener como un punto que ustedes estén viendo fijamente pues obviamente para llegar ahí ok, muchísimas gracias no sé si alguien que esté aquí en la reunión tiene alguna duda podría levantar su mano o encender su micrófono y hacer la pregunta no sé si alguien hay una pregunta en el chat de Rodrigo sí este es para dice ¿cuánto tiempo les toma reciclar un windshield incluyendo la recolección y el proceso implementado? ok sí fíjate que de hecho al hacer nuestra investigación tuvimos bastante tiempo para realizar muchas pruebas porque el problema principal con este material es que los une una lámina de polivinilo que es esta lámina de seguridad que utilizan para que los chayes no salgan desperdigados por todos lados y que puedan lastimar a alguien estuvimos investigando cómo deshacernos del polivinilo y la verdad es que es algo muy difícil y que llevaría un costo muy grande hacerlo de forma rápida entonces decidimos que a través de las condiciones meteorológicas y alguno que otro químico tipo solvente podemos deshacernos o degradar este material hasta cierto punto en el cual ya los trabajadores pueden desintegrar los pedazos del material y poder trabajar con ellos entonces es alrededor de una a dos semanas dependiendo de cuán grandes sean los pedazos del material y cuánto le lleve al trabajador poder deshacerse después pues ya es la integración al producto que se lleva cuatro días aproximadamente ok muchísimas gracias y con qué otros materiales hicieron ustedes la comparación para poder deducir que el el vidrio de los windshields es el más desechado aquí en Guate bueno realmente es que no vimos que fuera el más desechado sino que era el que podíamos atacar de una manera más eficiente porque había problemas también con el vidrio que se utiliza por ejemplo en medicamentos o en algunas otras cosas pero es que estos no los podíamos recolectar nosotros de forma fácil o sea es mucho más complejo y es un riesgo también de hasta cierto punto de bioseguridad en cambio el vidrio de windshield lo estamos recolectando de estos talleres en los que se cambian ahí no no hay riesgo de bioseguridad en el tema por ejemplo de irse a meter a un hospital y sacar todos estos cascos de medicina o también que meterte al basurero e ir a buscar todos estos no sé focos rotos y demás cosas que de por sí Vical si tiene un como que una subsección en donde ellos hacen esta recolección de materiales pero como decía es para su para su proceso de reciclaje entonces donde vimos la oportunidad fue que había una cantidad considerable de windshields que eran desechados y que se quedaban ahí y que los talleres después de cierto tiempo los amontonaban los amarraban y los tiraban en vertederos que podíamos nosotros llegar y en vez de que se los tiraran los vertederos nos los entregaran y poder trabajar con ellos entonces ahí fue donde vimos la oportunidad no fue tanto por la cantidad muchísimas gracias aquí Gloria tiene una pregunta para Omar ¿cuáles han sido los retos de los cursos en Santa Catarina con grupos extranjeros? han sido un montón pero mencionando uno de los más recientes interesantes e interesantes se dio en este prototipo que hicimos en noviembre cuando corrimos el primer curso remoto y suficientes diferencias culturales existen entre los quiero decir tres grupos nosotros estando en el medio y y uno de los más interesantes fue sobre el tema de percepción del tiempo y toma de decisiones y en el grupo de los de profesionales suizos el ritmo que traen es volado y es súper intenso y súper eficiente y tuvimos una sesión de co-creación en la que ellos tenían una serie de preguntas y esperaban ir disparando y obteniendo respuestas y ahí tuvimos un choque cultural un clash cultural bien interesante porque la manera en la que el grupo local de las innovadoras de Carlos de las señoras de la comunidad no están acostumbradas primero a tener un ritmo tan intenso segundo su toma de decisiones es súper colectiva es decir no se sentían cómodas de responder una por las demás que estaban allí sin antes rebotar la información y entonces la sesión que estaba pensada en una hora paró tomando hora y media y sin alcanzar los objetivos que realmente queríamos porque existía una traducción de o sea se cambiaban a hablar en quechiquel discutían luego a español luego nosotros a alemán y en algún mentira a inglés y luego en ocasiones pues se regresaba a discutir en alemán entonces el proceso fue como súper interesante pero nuestra conclusión o nuestro aprendizaje al final fue que si queríamos obviamente tener una colaboración efectiva teníamos que trabajar previamente con el grupo local y esa no fue pues conclusión nuestra sino que al final en la retroalimentación que tuvimos con las señoras dijeron si queremos tener una dinámica de este tipo porfa pasennos esas preguntas o esos prompts que quieren que hagamos para que nosotros podamos discutirlo colectivamente para que podamos procesarlo y tener una opinión al respecto porque fue súper estresante para nosotros esa reunión y no solamente el estrés sino que al final tampoco se sentían que contribuían y eso al final viene a afectar el pues también el proceso y el rendimiento de los dos grupos porque existe frustración de los dos lados entonces ese fue uno que puedo resaltar y que y que pues con ayuda de esa retroalimentación hemos podido ya tener sesiones similares mucho más efectivas perdón ¿cuánto tiempo te tomó llamar la atención de las personas hacia tu proyecto? perdón ¿esas preguntas para mí también? sí ah ¿de qué personas hablamos? de de allá de Santiago de Santa Catarina pues pues fue 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 un proceso no no te puedo dar una respuesta un año fueron dos años porque pues tuvimos la manera en la que nos acercamos a la comunidad fue a través de 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 otro proyecto que ya estaba trabajando entonces en alguna medida heredamos como esa 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 organización de líderes que ya estaban buscando trabajar acerca de proyectos de beneficio para la comunidad entonces fue casi inmediato porque ya existía una articulación de estos elementos en la comunidad entonces no puedo tomar crédito por ahí sino que ellos ya tenían ese hambre esa gana esa esa organización ok muchas gracias no sé si alguien más tendrá alguna pregunta si puede escribirla en el grupo encender su micrófono y hacerla aquí hay otra pregunta dice cuando el tiempo de vida útil de su producto llega a su fin ¿qué pasa con eso? ¿tienen algún otro proceso en mente para reutilizar el material? creo que este es para Edna si no estoy mal la pregunta sí bueno realmente el proceso nosotros consideramos también esto el terrazo tiene una vida útil bastante larga si para ponerlos más en contexto si se dan cuenta en la universidad se utiliza terrazo y la universidad pues lleva mucho tiempo ahí donde está entonces no es como que esperemos que el producto tenga una posvida sin embargo esperamos que tenga una vida muy prolongada después de esto obviamente sí hay otros procesos por los cuales se podría desintegrar y volver a incorporar pero lo vemos un poquito difícil debido a que como es construcción queda pegado a donde se ponga o donde se utilice y sería muy poco probable que lo puedan despegar y dejarlo intacto entonces realmente lo que pasa después es el desecho de construcción que se puede reintegrar a una obra como material de como es material de relleno pero no es algo que se diga que se tenga en el estudio contemplado realmente ok muchísimas gracias bueno creo que ya no hay más preguntas entonces muchísimas gracias a ustedes por compartirnos su proyecto de verdad que es muy inspirador para nosotros también poder ver de que no no solo tenemos que hacer proyectos pequeños sino que también tenemos que pensar un poco más en grande porque pues hay oportunidad para todo realmente aquí verdad entonces muchísimas gracias y al igual le queremos dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron en este día y pues creo que eso sería todo solo antes de finalizar queremos compartirles un video que han preparado de parte de los conferencistas tanto la jornada matutina como vespertina de este conversatorio entonces les vamos a compartir este video conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.